Estamos aquí en este Tlaqui Espacio Tlaquiltenango, comienza en mí. Estamos en la oficina del presidente municipal Enrique Alonso Plasencia, donde vemos que tiene a varia gente atendiendo. Tuvimos que esperar un poco porque tiene muchos asuntos, pero él, de una muy buena manera, está atendiendo a la gente, así es que, eso es, Tlaquiltenango comienza.